¿Qué tal chicos de sexto primaria? ¿Cómo están? La saluda el profe Eric acá para que continuemos con nuestras clases de tecnología En esta unidad vamos a estar trabajando Photoshop, vamos a estar trabajando toda el área de Photoshop o por lo menos una introducción a algunas herramientas que nos van a ser muy útiles De entrada yo sé que ninguno, tal vez casi nadie tiene instalado Photoshop, tal vez más de alguno por algún motivo pero en general no creo que tengan instalado Photoshop por lo tanto esta primera clase va a consistir en sí, en instalar Photoshop y hacer un pequeñísimo ejercicio son dos ejercicios prácticamente diferentes el primero va a ser instalar Photoshop y el segundo un ejercicio breve de cuando ya lo tengamos ya tengamos Photoshop instalado bien, lo primero que les tengo que comentar es que les voy a dejar un enlace ahí en la tarea para que ustedes puedan meterse y ahí descargar Photoshop súper rápido y súper fácil cuando se metan en ese enlace les voy a poner aquí el enlace para que lo vean es este que ven acá por favor ya saben les digo ahorita desde ya cualquier cosa me escriben a mi correo porfa yo les voy ayudando a instalar como les decía este es el enlace que cuando ustedes se metan en ese enlace les va a lanzar a esta página esta página de acá más o menos así se va a ver aquí un poco de propaganda etcétera y acá está Photoshop vean busqué por todos lados para encontrarles una versión que les funcionara bien que no les diera problemas que se les facilitara el uso y todo entonces acá está y es esta de acá que ven y sólo ven acá en descargar cuando le dan click automáticamente les va a salir ahí una página como de propaganda y aquí en la parte de abajo va a empezar a descargar ahorita les voy a enseñar vean ahí ya está descargando yo tengo el internet más lento y aún así dice que va a tardar como 7 minutos entonces hay que esperar un poquito yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo acá descargado bien cuando ya lo descargue no le doy click directamente pues si le doy click directamente probablemente no va a abrir sino que tengo que darle click acá en la flechita y darle en mostrar en carpeta y me va a aparecer aquí la carpeta con todos los documentos que yo tenga descargados ahí me aparecieron a mí dos de Photoshop porque lo intenté con otra con otro lugar pero no funcionó bien entonces este que es el que el que vamos a estar utilizando dice Photoshop .cs6 Nicolás y un montón de cuestiones este lo vamos a arrastrar al escritorio y ahorita les voy a dar las siguientes indicaciones bien acá ustedes deberían de tener un documento como este un archivo como este de tipo RAR es un archivo comprimido en caso de que ustedes no lo tengan aquí deberían de aparecerle así como unos libritos enrollados en caso de que no lo tengan se pueden meter a esta página para descargarlo e instalarlo es wirrar.es diagonal descargas ya con eso ya ustedes ahí lo pueden descargar e instalar y ya van a poder trabajar con este archivo le dan clic derecho le dan extraer aquí y esperan un momentito bien cuando ya se haya extraído va a aparecer una carpeta como esta simplemente le dan doble clic doble clic y ahí les va a aparecer esto no es necesario ahí fue donde yo les conseguí el programa y acá donde dice CS6 le va a aparecer un lo único que nos interesa es este de acá el azulito todo lo demás no nos interesa le damos doble clic al que nos interesa y le damos en sí le damos en aceptar siguiente siguiente esto no les va a aparecer a ustedes dice que ya existe porque ya lo tengo pero a ustedes no les va a aparecer y si les aparece solo le dan que sí luego le dan en siguiente acá donde dice crear un micro editorio le dan en el chequecito así no se les complica el encontrarlo le dan siguiente e instalar ahí va a tardar un poquito en instalar y cuando termine les va a aparecer así ejecutar Photoshop si ustedes quieren lo pueden ejecutar de nuevo y eso es todo le dan aquí en la X y le dan finalizar ya con eso ahí ya tienen instalado Photoshop este es para elegir el idioma y el español todos los ahí hay varios español mexicano y todo todos son iguales todos los españoles que tienen instalados son iguales ahí le dan que sí y automáticamente les va a estar abriendo ahí Photoshop ahí tarda un poquito en abrir hay que esperar y listo listo ahí ya tenemos Photoshop instalado ya todos van a tener Photoshop en sus computadores para poder trabajar ese sería el primer ejercicio ya con eso ustedes se ganaron los puntos del primer ejercicio bien ahora vamos a configurar Photoshop o vamos a aprender un poquito de las partes de Photoshop y esa va a ser ahorita lo que hagamos va a ser el segundo ejercicio ahorita pongan mucha atención si yo les voy a explicar esta parte vean pues esta parte de acá es el área de trabajo se dan cuenta ahorita está en blanco porque no hemos insertado nada esta parte de acá son las herramientas acá son los colores que podemos ir utilizando en Photoshop y acá en la parte de abajo vamos a ver si puede ser más chico y ahorita les enseño y acá en la parte de abajo les aparece una línea del tiempo que no es necesaria si quieren la pueden cerrar y bueno acá nos aparecen las capas que esas sí las vamos a estar utilizando bastante acá vean aparece un espacio en blanco para las capas y hasta ahorita eso es lo que necesito que no se les olvide área de trabajo herramientas colores y capas nuestro primer ejercicio va a ser bien simple va a ser bien sencillo va a consistir en lo siguiente vamos a crear un documento bien fácil lo vamos a guardar y este documento es el que me tienen que enviar yo espero eso tienen que poner mucha atención lo primero que van a hacer es darle click en archivo le dan click en nuevo ahí les van a aparecer algunas características simplemente denle en ok no le toquen nada y les va a aparecer ahí un espacio en blanco vean pues el fondo por lo general no se puede trabajar siempre viene bloqueado por lo tanto no lo podemos trabajar y tenemos que ir creando capas para poder ir trabajando dentro entonces lo primero que vamos a hacer es acá crear una capa nueva con paciencia si no se alcanza a ver el video vean acá despacito a ver que hay una hojita doblada y que es para crear una capa nueva le dan click ahí en capa nueva y les va a aparecer capa 1 ahí automáticamente les va a aparecer ya capa 1 y esos cuadritos significa que es transparente entonces en esta primera capa vamos a irnos acá a la herramienta que se llama se llama herramienta rectángulo pero si la dejamos presionada nos va a aparecer también rectángulo rectángulo redondeado elipse o sea varias figuras geométricas entonces le damos click a cualquiera a la que ustedes elijan yo elegí poligono y la vamos a insertar así sencillo luego vamos a insertar otra capa y en esta otra capa ojo que tenemos que saber en que capa estamos trabajando vamos a insertar otra figura no les voy a decir que figura cada quien puede ser la figura que quiera entonces yo voy a hacer acá un rectángulo pero ahora con relleno de otro color el color también es libre recuerden acá dar doble click para elegir su relleno presionan enter para como que para aceptar y ya encima dibujan un rectángulo les se dan cuenta acá por aparte tengo el polígono y por aparte tengo el rectángulo si yo quiero lo puedo cambiar de lugar si yo quiero puedo editarlo editarlo por aparte y por último vamos a hacer una tercera capa con una tercera figura siempre va a ser una figura libre yo voy a hacer una elipse de color celeste y listo el chiste es que queden una encima de la otra cada una en diferente capa vean que esto es de lo más sencillo que vamos a hacer ya vamos a entrar algunas cosas un poquito más complicadas por el momento hagan esto recuerden capas colores área de trabajo y herramientas aquí en la parte de arriba me aparecen las propiedades de la herramienta si yo quiero por ejemplo acá cambiar lo que hicimos hace un momento modificar el relleno modificar el trazo eso es lo que vamos a hacer hasta ahorita lo último que vamos a aprender es a guardar nuestro documento lo damos en la x como en cualquier programa y nos va a preguntar que si queremos guardar le damos que si yo les sugiero que elijan el escritorio acá en nombre le ponen cada quien le pone su nombre y le dan en guardar entonces acá le va a aparecer le dicen ok y listo se va a cerrar y nos va a aparecer un programa un documento perdón un archivo como este que dice el nombre y normalmente va a aparecer tal vez con una con un icono así como desconocido no va a aparecer con un icono de photoshop sino así como este y ya con este este me lo tienen que enviar mucho ojo les voy a pedir algo no me tienen si me mandan una captura de pantalla de este archivo no lo puedo ver hay algunas personas que me han estado enviando solo la captura de pantalla y eso no tiene valor porque yo no puedo ver su documento si ustedes me mandan una foto de esto yo no puedo ver que tiene adentro entonces tienen que adjuntar este archivo en el documento de classroom estén atentos si hay alguien que no sabe como ya sabe ahí me puede escribir a mi correo electrónico y yo le explico detenidamente como adjuntar este documento a classroom o sea no tienen que tomarle una foto ni una captura tienen que adjuntar el documento adjuntar este documento a la tarea para que cuando llegue a a mi a mi usuario yo lo pueda abrir y pueda ver como les quedo yo reviso uno por uno para ver como les fue quedando eso es todo chicos eh serian los dos los dos ejercicios que tengan instalado Photoshop y número dos que hagan este pequeño ejercicio nos vemos la siguiente clase clases y y y y y y y y Gracias.